Vaya, 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 vayamos Vete el atorreo, vete el atorreo A la vez que una parrea son mis parreos todos Vete el atorreo, vete, vete el atorreo Vaya, vaya, monos los dos Las otras van por la número dos Subiste duda por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Aunque quiera te hace un show Sin treparse a la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un gel cuando despega Abre en paso cuando llega Corso basta, 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 basta yo A la vez que una parrea son mis parreos todos Vaya, 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 vayamón Vaya, montala sin miedo Vaya, 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 yo me quedo Viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la rompadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que dimensiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Le metela al perreo Metela al perreo A la vez que una parreja Se unen y perrean todos Le metela al perreo Metela al perreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera está su show Sin treparse la narima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jay cuando desplega Abre en paso cuando llega Curso hasta, basta, basta, batallón A la vez que una parreja Se unen y perrean todos Le metela al perreo Sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo Vendo como guaya, guaya, semao Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozcadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilo A mí también Así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá De allá pa' acá Tiri, tápate Esta historia no se borra En 24 horas, lávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos Dale esa fatia y rompa Este pa' que chude la rompa Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro Si chocas Dale pa' nadie Comió Porque esto te vuelve loca Tú y yo Tenemos Estamos bien en play Quieren ser como vosotros Por eso no hay en play Tírate Sígueme Que este es one way Vaya, métete conmigo Si te quedas No hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale Cambio clima Donde quiera Te acuchó Sin treparse la tarima No la cuque Que esa sí va pa' encima Parece un yo Cuando me pegaba En paso cuando llega Tu sonata, bata, bata, batallón A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo Cuando como vaya, vaya, se me va Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vayate y te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, vete el altarreo Vete el altarreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el altarreo Vete el altarreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el altarreo Vete, vete el altarreo Duro de verdad Vete, vete, vete el altarreo Vete, vete el altarreo Toda la gente me tiende Cuando yo le canto ¡Ay, mi Dios!